Bienvenidos una semana más a todos mis Virgo a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura para Virgo en Sol, Luna, Ascendente o Venus y su persona especial. Quería aprovechar nuevamente para dar miles de millones de gracias a todas las personitas preciosas del signo de Virgo que están colaborando para que el canal vaya creciendo poquito a poco. Eternamente agradecida. De verdad, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos la lectura de Virgo y su persona especial. Vamos a ver qué energías hay disponibles. No las voy a recoger porque todavía no había empezado a formular la pregunta. Vamos a ver qué energías hay disponibles para Virgo y su persona especial. Virgo y su persona especial. Comenzamos la lectura. Vamos a ver qué energías hay disponibles para Virgo y su persona especial. En el fondo del mazo tenemos el 3 de Pentáculo. Vamos a ver, Virgo. Aquí veo una persona, veo que tu persona de interés es un poquito inestable. Es una persona que ya conoce desde hace algún tiempo, que ha tenido ciertas políticas de acercamiento hacia ti. Ha podido venir un poco con esa energía de coqueteo, de conquistarte, pero con la misma se vuelve a marchar. Es una persona que se muestra un poquito inestable en ese sentido. Si veo que esta persona, si le atraes muchísimo, Virgo, siente una atracción bestial hacia ti. Le encantas físicamente hablando. Le encanta además tu actitud. Te concibe también como una persona un poquito mística, misteriosa. Es una persona que de algún modo está deseando descubrir todas esas cosas, todos esos enigmas que tienes por ahí ocultos. Si es una persona que se siente sumamente atraída por ti. No puede evitarlo. Le encantas, le fascinas. Estamos hablando probablemente de un alma gemela, de alguien que ya conoces de vidas anteriores. De una conexión que ha sido divinamente guiada. Esta persona sí tiene sentimientos por ti. Tiene más sentimientos de los que te estaba expresando. Porque sí que es cierto que se acercaba con ese coqueteo, con ese déjame entrar, con ese... Pues de repente la invito a salir, me la ligo un poquito o me lo ligo un poquito. Recuerden que el tarot funciona igual, tanto para hombres como para mujeres. Esta persona es como que venía con una actitud muy de conquista, muy física, muy pasional. En un principio como que era algo que no era del todo serio. Pero sin embargo esta persona sí empezó a desarrollar sentimientos hacia ti. Lo que pasa es que esta persona decidió marcharse. Tuvo que tomar una decisión de me quedo, me voy. Y esta persona veo que en un momento dado se sintió tan abrumado o abrumada porque estaba empezando a desarrollar sentimientos honestos hacia ti. Cuando esta persona no entraba en sus planes enamorarse de Virgo. Esta persona decidió por ese sentimiento tan abrumador alejarse. Fue una persona que tan rápido como llegó decidió marcharse, darle la espalda a sus sentimientos. Y bueno, aquí veo que muchos de mis Virgos esperaron durante un tiempo considerable a esta persona. Esperaron noticias, esperaron que volviera, que les aclarara la situación, el por qué se habían marchado, el por qué vinieron a conquistarle y de repente se marcharon así, ¿no? Pero veo que muchos de mis Virgos sencillamente se cansaron de esperarle. Ya no les interesa a esta persona. No les interesa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo dieron todo. Ustedes saben que valen muchísimo. Saben que son personas súper estables. Que si deciden dar el paso a comenzar algo con una persona es porque ustedes tienen la certeza de que puede ser algo fructífero a largo tiempo, ¿no? Mis Virgos no son personas de ir a la aventura tan fácilmente, de dejarse llevar, de vivir algo más esporádico, algo más... No. La inmensa mayoría de mis Virgos tienen una energía de seguridad. De decir, si esta persona no me va a ofrecer lo que yo quiero, la estabilidad que yo quiero, no me vale la pena darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque al final siempre soy yo quien me quedo solo. Siempre es a mí a quien traicionan. Siempre. Ya yo sufrí lo suficiente. Siempre me aíslo. Paso temporadas de estar solo, sola, de no hablar con nadie, de encerrarme en la habitación o en mi casa. Sencillamente no. Si mis Virgos dan un paso con esta persona es porque creyeron que esto podía funcionar. Pero es que mis Virgos se cansaron de esperar a que esta persona regrese, a darles comunicación, a explicarles. Se cansaron. Además porque la inmensa mayoría de mis Virgos ignoran por completo que esta persona sí se estaba empezando a enamorar. Sí estaba empezando a tener unos sentimientos por ustedes. Porque como venía con esta actitud tan de, me van a perdonar la expresión, de macho ibérico o de la típica fen fatal, ¿no? La típica persona que viene y rompe y conquista y de repente se marcha dejándote en el frío y en el olvido. Es la actitud que esta persona proyectaba, pero realmente sí empezaba a desarrollar unos sentimientos. Veo que esta persona puede ser del signo de Aries o simplemente ser una persona sumamente arrogante y prepotente. Una persona muy segura de sí misma, aunque realmente me muestra una falsa, a ver cómo puedo decir, una falsa autoestima. Una persona que se mostraba arrogante y déspota precisamente para suplir esas inseguridades que tenía, ¿no? Entonces es una persona que quizás necesita hacerse respetar, hacerse valer ante los demás. Tiene una actitud como muy de liderazgo, de mira lo que valgo, mira lo que soy, pero finalmente o realmente es para tapar las inseguridades que esta persona tiene. Mi pirgo sencillamente se cansaron de esta actitud porque no es algo que ustedes quieran. Y entonces aquí les llega un cambio. Aquí hay una transformación. Mis pirgos dejan de esperar, se cansan, dejan de pensar en esta persona, se centran en sanar, en dejar ir este apego, esta situación que ya no daba mate. Sí, la inmensa mayoría de mis pirgos dieron esto por finalizado, finalizadísimo, se centraron en su recuperación, en su sanación. Mis pirgos no son las mismas personas que eran con esta persona. Dejaron morir ego, dejaron morir patrones de conducta que ya habían quedado obsoletas. Ahora se han transformado, se han elevado, han evolucionado. Ahora mis pirgos tienen más claro lo que son, lo que valen y lo que quieren, lo que están dispuestos a entregar y lo que no están dispuestos a recibir. Porque ahora saben lo que valen. Saben que no van a aceptar a cualquier persona a cualquier precio. No. No. Realmente aquí vino esta situación en la que ustedes lo dieron por muerto, pero ¿sabes lo que pasa? Esta persona sí siente un montón por ti. Esta persona definitivamente. Definitivamente. Vamos a llamarlo el jugador o la jugadora. Se enamoró. Se enamoró de Virgo. Virgo sabe lo que es Virgo. Esta persona nunca esperó recibir tanto amor, tanta atención, tanta comprensión, tanta sensualidad. No esperaba enamorarse de Virgo. Pero es que Virgo con su elegancia, con su saber estar. Con esa forma de ser tan metódica, con esa empatía que caracteriza. Sí, es cierto que Virgo a veces puede resultar hiriente a la hora de comunicarse, pero eso es en los casos de llegar a un límite, de decir no puedo más, no me merezco esto. Mis Virgos son personas que siempre van a buscar la manera más dulce, más suave de hacer o de decir las cosas. Y esta persona definitivamente vio la magia que tiene Virgo y se enamoró. Se enamoró. Déjame decirte, porque lo veo hasta tres veces marcado, ¿no? Lo veo con la carta de los enamorados. Puede tratarse de un Pisi, de un, perdón, de un Géminis también. De hecho está muy marcado, súper marcado la energía de Géminis y de Scorpio. Esta persona, perdón, me lo indica tanto la carta de los enamorados, que es energía de Géminis, el haz de copas y aquí el juicio. Me está marcando tres veces que es una persona que te llegó por destino. No es casualidad que esta persona llegara, coqueteara contigo y luego se marchara. Esto estaba predestinado a ocurrir. Estamos hablando de muy probablemente un alma gemela. Esta persona se enamoró de Virgo hasta los huesos, hasta el tuétano. Y precisamente porque sabe los sentimientos que tiene, ya no puede ocultar más, ya no puede darle la espalda a esos sentimientos. Esta persona sabe que actuó mal. Sabe que no estuvo bien venir, coquetearte y luego marcharse sin darte ni una explicación. De una forma tan cobarde, tan arrogante, tan déspota. Esta persona necesita llamarte. Llamarte literalmente. Necesita agarrar el teléfono y escuchar tu voz y decirte, lo siento Virgo, lo siento, me equivoqué. Dame una segunda oportunidad. Para muchos será la segunda. Para otros puede que sea la terciera, la cuarta o la quinta. Necesito que vuelvas a confiar en mí. Porque siento cosas por ti que no pensaba que fueran posibles. Existe realmente un potencial súper marcado para una reconciliación por ambas partes. Porque mis Virgos se enamoraron también de esta persona. Mis Virgos los quieren. Muchos de ustedes van a volver a darse una oportunidad con esta persona del pasado. Con esta persona que todavía su energía está muy presente en tu vida. Lo cual me indica que o vienes algo, o vienes un pasado relativamente reciente. Puede que hace un mes, dos meses, tres meses. O vienes una persona que te marcó demasiado. Marcó un antes y un después. Porque tú te enamoraste sinceramente de esta persona. Y lo que no imaginabas es que esta persona te correspondía. Porque mostraba una actitud totalmente diferente. Sin embargo, sí veo que esta persona viene lento. Está tardando en tomar acción. Pero sí quiere darte comunicación. Quiere pedirte una nueva oportunidad. Quiere pedir... Recomenzar de nuevo. Siendo algo más estable. Ya no solamente algo pasional. Un coqueteo. No. Esta persona quiere pedirte perdón. Reconoce su error. Y esta persona quiere volver a intentar las cosas desde un punto de vista más maduro. Más certero. Quiere conocerte. Realmente quiere conocerte. Quiere que le des una nueva oportunidad. Pero esta persona sabe que tú vas a estar a la defensiva. Porque sabe que no se portó bien. También sabe que fue un cobarde que te lastimó. Y teme tu rechazo. Teme que le des un parón. Porque se lo merece. Esta persona definitivamente sabe... Que no va a ser fácil. Quiere volver a acercarse a ti. Quiere trabajar en equipo contigo. Quiere volver a construir este vínculo. Quiere reparar el daño que te causó. Sabe que no va a ser fácil. Virgo no se lo va a poner fácil. Vamos a ver el sentido de esta lectura. Bueno. Cayó así. Aunque después se dio la vuelta. Pero cayó hacia arriba. Tenemos a la suma sacerdotisa. Energía de Pisi. Vamos a ver Virgo y su persona especial. Vamos a ver Virgo y su persona especial. Claro. En el fondo del deck. El cuatro de copas. Vamos a ver. Si que es cierto que... Un grupo de mis Virgos. Que están... A los que les resuena esta lectura. Un grupo de ustedes si están... Todavía esperando a esta persona. O es como que en el momento en el que ustedes menos se lo imaginen. Esta persona regresa para dar esa comunicación. Para pedir disculpas. Para pedir una nueva oportunidad contigo. Una persona que si te va... Poco a poco a demostrar... Los sentimientos verdaderos que tiene hacia ti. No los pasionales. Sino que realmente si se estaba enamorando de ti. Virgo. Muchos de ustedes si van a hacer las paces. Si van a aceptar a esta persona. No sin antes decirle las cuatro verdades que esta persona necesita escuchar. Porque Virgo es bueno. Pero no es tonto. Ahora. Si que es cierto que esta persona... Se encuentra en total silencio. Hace tiempo que no te da comunicación. Pero te analiza. Te observa. Te estudia. Por otro lado. Mis Virgos se encuentran muy intuitivos. Muchos de mis Virgos ya saben que esta persona va a regresar. Muchos de ustedes lo saben. Puede ser también que muchos de ustedes estén teniendo sueños lúcidos. Sueños en los que ven el regreso de esta persona. Pero mi Virgo cuando reciban esta oferta no le van a dar un sí o un no tan a la ligera. Ustedes necesitan tiempo para reflexionar. Para analizar en qué actitud viene esta persona. Para analizar también si les vale la pena volver a confiar en esta persona. Porque ya se marchó. Ya les lastimó en el pasado. Vuelvo a decir que es una persona especial. Que forma parte del pasado. Pero que está sumamente ligado a tu presente. Y vuelvo y repito. Que o vienes a una situación muy reciente. O vienes a alguien que te marcó considerablemente. Muchos de mis Virgos están pensando definitivamente en moverse. En marcharse. Mudarse de ciudad. De país. En seguir pensando en su futuro. Y para muchos de mis Virgos esta persona ya no tiene cabida en ese futuro. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de mis Virgos ya se cansó de esperar. Y dio esto por terminado. Por finalizado. Sí que es cierto que no han conseguido olvidar al 100% a esta persona. Que les hace ilusión hasta cierto punto que esta persona vuelva a comunicarse con ustedes. Porque los sentimientos sí están ahí. Pero es que muchos de mis Virgos ya están contemplando otras opciones. Hay otras personas que tienen los ojos puestos en mi Virgos. Mi Virgos ya están dándose a conocer con personas nuevas. Otros de ustedes sencillamente no saben, no confían en volver a darles una oportunidad a esta persona. Muchos de ustedes definitivamente como ya comenté con el Dote Basto. Están pensando en avanzar sin esta persona. Existe cierta ilusión por el regreso de esta persona pero no lo tienen claro. Aquí definitivamente todo lo que tú has sufrido, todo lo que esto ha estado estancado, empieza a moverse. La rueda de la fortuna empieza a girar a tu favor. Las cosas empiezan a colocarse. De hecho esta persona regresa porque tiene que regresar. Porque es tu alma gemela. Está siendo divinamente guiada esta persona a regresar a tu vida. Y aquí viene un cambio por destino. Pero el cambio, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Repito, muchos de ustedes sí se darán una segunda oportunidad con esta persona. Porque no pueden ignorar los sentimientos que tienen. Pero la inmensa mayoría de mi Virgo deciden avanzar lejos de esta persona. Ya no les interesa. Están aburridos. Ya no confían. Están más centrados en su estabilidad. Y deciden soltar esto. Y tienen nuevamente, tienen otras opciones con otras personas. Tienen otros pretendientes. Pero ahora mismo no se sienten con la capacidad de empezar algo con nadie. Y mucho menos con esta persona que reaparece del pasado. Virgo, si te gustó la lectura. Si resonó contigo. Te pido por favor que le des un me gusta. Y que te suscribas al canal. Muchísimas gracias.